Por todo lo que supuestamente se nos avecina a los mexicanos, y por el otro lado, preguntando, ¿no? En el tema del petróleo, tú que tienes amplia experiencia en esto, que analizas los números día a día, me imagino que el día de ayer, por supuesto, estuviste al pendiente de todo lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo ves el panorama? ¿De qué tanto depende México de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, creo que debemos de dividir el hecho histórico y, bueno, lo que esperemos del nuevo presidente de Estados Unidos, y debemos de aclarar un punto importante. El presidente electo, que es Donald Trump, lo vimos en el discurso del día de ayer, no es un discurso político, que fue un discurso de un empresario, lo pudimos ver cuando se dirigió a su señora esposa, fue de una forma fría, como otros políticos, como se ha realizado. Número uno. Número dos, no ganó Donald Trump, ganaron los republicanos, porque si nos damos cuenta, los escaños que están en el Senado y en las cámaras, pues la mayoría son de la parte republicana. Acuérdate que los republicanos provienen de una cultura y de una visión de un mercado abierto. Y los republicanos, por su purende, han ejercido la hegemonía en cuanto a la industria de hidrocarburos y energética hoy en día. ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros en México? Que vamos a tener una mayor apertura de inversiones en energía ante la política que tiene la gente que está en el Partido Republicano. ¿Qué es lo que tenemos que ver en corto plazo nosotros? Que en el Tratado de Libre Comercio, en su momento no se metió ninguna parte energética, porque acuérdate que teníamos un monopolio que era por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, como es un mercado abierto en México, se tendrá que incorporar en el Tratado de Libre Comercio algunas negociaciones que incluyan la inversión de este tipo de inversiones de petróleo o de la parte de generación de electricidad. Recordando que el Tratado de Libre Comercio en su momento solo fue en la maquilación y en la balanza comercial de algunos productos de intercambio entre México y Estados Unidos. Por eso que nos estás diciendo, yo te preguntaría, México en la actualidad, ¿cuánto petróleo, cuánta energía eléctrica, así como gasolinas, insumos de energía, le compra a Estados Unidos? Porque muchas personas siguen pensando que México depende de Estados Unidos, de Norteamérica, perdón, depende de México para la importación de los insumos como son el petróleo y la generación de energía eléctrica. Y de acuerdo a los números que yo venía revisando en la mañana del día de hoy, me doy cuenta de que es todo lo contrario, México tiene una dependencia seria y grave de los recursos en cuanto a materia de energía, tanto energía eléctrica como gasolinas, diésel y los compramos básicamente de Estados Unidos, de Norteamérica. Si nos cerraran la llave, ¿cuál podría ser la consecuencia? Bueno, número uno, no creo que nos puedan cerrar la llave porque Donald Trump es de negocios y por lo tanto, acuérdate que los republicanos se basan en la política en la cabo abierta y no creemos. Lo que sucede en México es que éramos codependientes, es decir, teníamos generación de petrolíferos y la materia prima que es el gas natural. Hoy en día nos vamos a convertir ya en el 2017, no porque ganó Trump, sino por la tendencia que tenemos nosotros, es hacer dependientes de los petrolíferos que es gasolina y diésel, propano, gas natural, y el gas natural este se importa casi más de 3 millones de pies cúbicos, donde se genera en México más del 60% de la electricidad. Todavía no estamos importando electricidad, pero puede llegarse en un momento que importemos electricidad. Lo que yo sí te quiero comentar desde un punto de vista económico a México, lo que le pudiera afectar, como tú bien lo comentaron en la transmisión de la una de la tarde, son las remesas que vienen de los conciudadanos de México, en donde más o menos se les cobra el 5% por el envío de cada dólar que se manda a México. Es decir, si hubiera un incremento del impuesto o de la retención del dinero que se manda a México, nos causaría un boquete. Supongo que nos levantaran del 5% al 35%, si son 30 mil millones, en un solo tajo nos tirarían 10 mil millones de flujo de efectivo que entran a la nación por las divisas que vienen de Estados Unidos, de los conciudadanos. El otro problema sería la deportación de gente que es indocumentada en Estados Unidos hacia México, que creería un problema social, sobre todo de finanzas públicas para el gobierno, porque no tendrían la cantidad de dinero para cubrir los servicios de la gente que se estaría deportando. Y eso le causaría un problema a Estados Unidos. Y tercero, acuérdate que Donald Trump lo que estuvo platicando es que quería regresar la industria maquiladora que por excelencia en Estados Unidos se inició desde hace muchos años, y es la parte del ensamblado de carros. Lo que sería, es beneficioso, es que no esté incluyendo en industrias de energética y sobre todo los petrolíferos. Es decir, hay una oportunidad de México, por las consecuencias de la política que tenemos de no tener refinados, de que podamos tener ciertas ventajas contra otros países que necesitan petrolíferos como México. Que sin lugar a dudas, el que Donald Trump cuando asuma el poder como presidente de los Estados Unidos se implementa una política pública para incentivar el que se regresen las maquiladoras, pues los dueños del dinero simplemente no le van a hacer caso, ¿no? Porque el hecho de traer las maquiladoras a países donde la mano de obra es mucho más barata y donde inclusive les dan beneficios fiscales para que puedan tener más utilidades, pues no van a llevar su dinero a Estados Unidos de Norteamérica, donde tienen que pagar en dólares, ¿no? En promedio, en Estados Unidos se estará pagando a 10, 12, 14 dólares la hora. En México, cuando muchos están pagando 10 pesos por hora trabajada. Los inversionistas, sin lugar a dudas, no van a dejar que su dinero pierda utilidad. Esto no estará en decisión del Ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica, sino en los dueños del dinero. ¿No lo consideras así, Ramsés? Es en el dueño. Pero acuérdate que los dueños del dinero, la mayoría, si podemos analizar, está en la parte republicana. Claro. Hay que tener que tener que tener aquí en México y lo que hay que visualizar es que en México nuestra historia y nuestra forma como hemos hecho es que primero hemos puesto siempre la política y después el negocio. Hoy tenemos que cambiar y ya tenemos que hacerlo de forma acelerada en donde primero tenemos que negociar con los países cómo vamos a hacer los intercambios comerciales y de flujo de efectivo y de inversión entre ambos países. Donald Trump, hay que ponerlo enfatizando, hay que ponerlo bien entre paréntesis, no fue quien ganó, fueron los republicanos. Y esto quiere decir que Donald Trump tiene que estar y cabildear todavía dentro de los republicanos cualquier ejercicio que quiera él poner de nuevas regulaciones o leyes. Lo que sí hay que ver en nuestro país es que hay que cambiar nuestra forma de pensamiento a una de negocios. Es decir, aquí en Estados Unidos los representantes de las comunidades ven primero el negocio en su comunidad que genere flujo de efectivo y dinero para la comunidad y después meten la política. En cambio en nuestro país lo que hemos hecho es que hemos hecho hasta la inversa. Tenemos que cambiar ante los cambios geopolíticos que se están viendo en el país vecino que dependemos en el 2017 de gran medida de nuestros recursos energéticos y de flujos de efectivo. Sin lugar a dudas, así como lo pones, esas elecciones 2016 en Estados Unidos cambian el paradigma. Nosotros en México, como bien lo dices, partimos de generar pobreza para generar las políticas públicas y después repartir lo poco que tenemos. Y en Estados Unidos lo primero que hacen es que generan riqueza y después la distribuyen y la generan a partir del negocio. Ramsés Pechrazo, te agradezco infinitamente que nos hayas puesto en contexto desde otra óptica, la óptica del negocio de lo que ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias. Gracias a ti y no olvidemos que los que ganaron ahorita fueron Rusia, China y Gran Bretaña. Rusia porque puede tener nuevos socios, China su nueva política, cambiar sus políticas y Gran Bretaña por lo del Brexit. Y en el caso de México, ¿cómo lo ves? ¿Ganamos o perdimos? No, en el caso de México, el problema que tenemos en México es que no tenemos que intercambiar. Y lo vimos a las 7 de la mañana. Tenemos reservas, sí, pero las reservas se pueden terminar. Un préstamo no nos conviene porque vamos a aumentar la deuda pública. Y las políticas financieras en nuestro país dependemos mucho de las cuestiones geopolíticas. Ya lo vimos, en menos de 4 horas el tipo de cambio pasó de 18 hasta 20 pesos. Sí, nos convertimos sin lugar a dudas en el patio trasero de Maquila de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Si nos dejan de mandar sus productos para que los maquilemos, pues nos quedamos sin chamba. Sí, y ahorita lo que hay que poner es lo que acabamos de comentar, cambiar la política al final y poner siempre el negocio ahora. Bueno, pues ahí está el panorama. Te agradezco muchísimo, Ramsés Pech, Razo, especialista en temas de energía, economía y finanzas. Muchas gracias. Gracias, Pico. Es el maestro Ramsés Pech, Razo. Mire que es una óptica diferente la que nos planteó el día de hoy, sin lugar a dudas. Entonces, México, con esto que ha sucedido en Estados Unidos, si realmente se pudieran analizar quienes determinan las políticas públicas, estarían haciendo un cambio de paradigmas. Estaríamos transitando hacia estadios mucho mejores. Sin embargo, bueno, ¿qué le puedo comentar? Vámonos a gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México. Rubén Labastida, ¿cómo nos fue con el jefe de gobierno el día de hoy? Saludos cordiales, Eduardo, amigos del Punto Crítico.